¡Ay! Mira cómo te está poniendo todo el pelo blanco. No sé qué voy a hacer cuando te pongas más viejito. ¿Pareja gasta 100 mil dólares para clonar a su perro? Pero qué loco. ¿Esta puede ser la solución? ¿Qué pasaría si clono a mi perro? Hola amantes perrunos, les habla Alberto Paradinus. La clonación ha avanzado enormemente desde que se clonó a esa famosa oveja en 1996. Hoy en día, por unas cuantas decenas de miles de dólares, tú también puedes clonar a tu mascota para que no tengas que aprender a amar de nuevo. El primer clon de mascota fue un gato llamado Little Nicky, que nació en Texas a finales del 2004. Le costó unos 50 mil dólares, pero ella asegura que su mejor amigo había regresado. Hoy día, compañías prometen que pueden clonar perros por el doble de precio, pero también pueden clonar vacas, cochinos y caballos. La forma como funciona es bastante simple. Se extrae el ADN de una célula del difunto Fido y es insertado en el óvulo de una perrita donante y se coloca dentro de una madre sustituta. El problema está en que ese no va a ser Fido. Claro que tendrá los genes de Fido, pero los genes no son el 100% de un organismo. De acuerdo con documentos del FDA, los genes solo determinan parte del temperamento. Así que un perro, gato, caballo o lo que sea, ha aprendido a amar o a tener miedo a través de experiencias. Al igual que tú, un clon de ti puede que no haya visto aracnofobia cuando tenía 6 años. Por lo tanto, no tiene un miedo a las arañas. Una pareja de los Estados Unidos obtuvo dos clones de su perro Melin y sus resultados fueron que uno de ellos era más solitario que el otro. En pocas palabras, no son lo mismo, pero se parecen. Un estudio sobre el comportamiento de vacas clonadas mostró que existía discriminación en la manada, en donde los clones preferían su compañía a la de vacas nacidas por inseminación artificial. En resumen, las mascotas clonadas nunca tendrán las mismas experiencias con los mismos resultados que la mascota original. Así que sí puedes clonar a Pelusa, pero la pobre nunca será la misma. Será un animal diferente, aun cuando Pelusa se vea igualita. Aunque no hay garantía de que sea así. Tienes que aprender a amarla otra vez. Creo que es mejor ahorrarte los 100 mil dólares del perro y adopta un perro rescatado. Ellos también te necesitan. ¿Clonarían a su mascota? Y si lo hacemos con un ser humano, échale un ojo a nuestro episodio ¿Por qué nos aterran las réplicas humanas? Deja tu opinión y dale like a nuestro video en Facebook. Y recuerda, cuestiona todo.